Para saber si dos fracciones son equivalentes, primero los copiamos. A ver, por acá el 10 cuartos y por acá el 5 medios. Y ahora multiplicamos en diagonal. Esta diagonal primero, 2 por 10, 20. Ahora esta otra diagonal, 4 por 5, 20. Y como salieron iguales aquí arriba, significa que sí. 10 cuartos sí es equivalente a 5 medios. Si es que acá hubiera salido diferente, pondrías que no. Pero en este caso sí lo era.